El programa Toyota y Vos, el programa que nosotros venimos llegando desde el año 2007 a lo largo de todo el país. Y bueno, ya hemos estado en San Pedro hace unos años, nuevamente estamos acá y este año con adolescentes, con los primeros años de manejo, con ya la moto, con algunos, digamos, conceptos que tienen que tener los jóvenes, principalmente en esto que nosotros trabajamos, que es la seguridad vial y también el comportamiento como peatón. Toyota Vos es un programa que lo que busca es concientizar, crear conciencia, en este caso en los jóvenes, adolescentes, en lo que es el manejo seguro y sobre todo, digamos, en lo que son algunos conceptos, siempre tratamos de fijar cuatro o cinco conceptos fuertes que los chicos se lleven. En este momento terminó el plenario, nosotros primero juntamos a los chicos en una charla teórica, principales causas de accidente, los jóvenes instructores son de edades muy cercanas a los chicos que la reciben, buscamos ese acercamiento, esa empatía. Terminado eso, tenemos cuatro talleres, un taller que habla sobre simuladores de ebriedad, otro de reflejos, un segundo taller que lo estamos haciendo con la Cruz Roja, justamente de acá de San Pedro, sobre RCP, un tercer taller con simuladores de ebriedad, que son unos anteojos especiales para simular un determinado grado de ebriedad y vivenciar justamente eso, lo que es una conducción en esa situación. Y finalizamos con un taller de posición de manejo sobre una SW4, una Toyota SW4 sin techo, que lo que busca es que de todos lados, 180 grados se pueda ver cómo es sentarse al volante, cómo es la postura, cómo es acomodar un apoyo a cabeza, espejos, y digamos poder experimentar ya para prepararse para dar los primeros pasos en la conducción segura. Así que bueno, siempre agradecidos porque en San Pedro somos recibidos, trabajamos muy en conjunto con la municipalidad, el intendente siempre nos da todo el apoyo para tener este programa, y creemos que es aportar un pequeño grano de arena a este problema que tenemos en Argentina sobre lo que es la conducción. Así que nuevamente agradecidos y a todos ustedes por acompañarnos. Buenos días, obviamente, para nuevo, San Pedro es para mí y somos vecinos. Bueno, bueno, por dos lugares, el tema de seguridad vial lo vengo viviendo desde hace 20 años con la Asociación Argentina de Volantes, en todo el país, y ahora integrado a la compañía Toyota. Toyota, sigo haciendo algo de lo mismo porque es un tema bastante complicado, es un tema que a nadie le gusta, no nos gusta hablar, no nos gusta escuchar, pero lamentablemente las estadísticas son alarmantes. Así que cuando una municipalidad, un intendente o una empresa entran en este territorio, no es el que la gente más le gusta. Así que... Le agradezco inmensamente a Eduardo, a Eduardo Combre, que es uno de los gerentes de proyectos que siempre tenemos que hacer en relación, a la empresa, obviamente, que hoy nuevamente se encuentra con la que alcanza a Pedro, haciendo algo para lo cual nosotros hemos trabajado mucho, como ustedes saben, hemos desarrollado una fuerte política con respecto a la educación vial, ¿no? Porque uno de los temas que más nos preocupaba cuando subimos fue seguramente eso, ¿no? La educación vial, la cantidad accidente de asintología que había en San Pedro, que si bien es cierto ha disminuido, quizás no en la medida que por ahí nosotros ambicionábamos. Y la verdad que lo que está haciendo Toyota hoy para nosotros es como un complemento muy importante de que los chicos, fundamentalmente, es como que nosotros los grandes ya tenemos, ¿no? Como estamos un poco perdidos, Cacho, ya tenemos atrás, ¿no? Claro. Pero a los chicos es muy importante que se eduquen, que hagan educación vial. Le entra mucho a los chicos. El año pasado hicimos con los chicos de las primarias y la verdad que fue muy importante y ahora estamos haciendo con los chicos que están por obtener su primer registro de conducir. Así que realmente que tomen conciencia antes de sentarse un volante lo peligroso que puede ser y lo beneficioso que es manejar protegido y respetando las normas de tránsito. Así que le agradezco inmensamente a Toyota que esté realizando una vez más esta actividad en San Pedro. Y bueno, con el Flaco somos viejos conocidos, nos conocimos hace muchos años, porque bueno, obviamente yo era un simple copiloto sentado al lado del Pizzi, que ganábamos poco, el Flaco lo debíamos ganar siempre, así que era nuestro ídolo. Y bueno, nos cruzábamos por ahí en algún box, en la pista poco porque lo pasaba siempre él. Así que era difícil, pero él es una gran persona. La verdad que siempre escuchamos, ustedes escucharán permanentemente a través de Sandra Cortés, ahí que nos publica siempre el spot que Juan María todavía hace, después un montón de tiempo, donde les advierte, le habla del casco, de lo importante que es el uso del casco. Bueno, realmente reiterarle nuevamente a todos los chicos, a toda la gente, que lo que nosotros hacemos, porque la gente pone que todo va mal, los controles, y lo que nosotros queremos hacer es salvar la vida, realmente, se salvan un montón de vidas. Hay chicos que siguen realmente estos últimos tiempos, conozco a algunos chicos personalmente, a muchos de ellos, que se accidentan y quedan en una situación tremendamente complicada de salud, con todo lo que eso implica, y la verdad que por eso es que seguimos haciendo los controles, tratando de que la gente entienda, y por lo menos lleven el casco, ¿cierto? y que conduzcan bien, que respeten las normas. Así que, realmente complacido de esta actividad, y bueno, obviamente agradecer una manera a Toyota y a Flaco que estén acá con nosotros.